Dímelo YouTube, espero que estén bien, soy SebaRexBash, como ustedes me conocen ya hay varias gente que me conoce y vamos a estar empezando a reconocer a la comunidad de Godzilla, eso es algo bueno. Pero el punto es que hoy vamos a hacer una comparación del SH Monsters Godzilla 2014 y el SH Monsters Godzilla 2019. Obviamente estoy comparando el Speedfire con el poster version porque la cosa es que yo no tengo, las versiones normales de todas yo no las tengo, no las tengo. Y este, pero en verdad como que hay que hacer la comparación porque Quiero como que, no sé, quiero como que dar mi opinión y que es lo que pienso que está diferente. Y pues nada, vamos para allá. Ok, primero vamos a comparar las cabezas, que aquí está una de las gran diferencias. Este no está en el diseño de Godzilla en las películas, no cambia el diseño de la cabeza, pero en la figura sí. ¿Por qué? Porque esta figura, este no es fiel a la película. Esta es más o menos fiel a la película. Se parece más a la película que esta. Porque Yuji Sakai y la compañía que hace de SH Monsters no tenían los files de Godzilla 2014 para hacer un buen SH Monsters, aunque no es que quedaron mal, le quedaron bien. Me gustó como quedó ese SH Monsters Ghost 2014, pero este no está tan bueno como el diseño normal. Y de verdad que prefiero más esta cabeza que esta porque es como que, es que con la boca cerra, se ve tan extraño. Se ve bien extraño. Y de verdad que, ah y también el mío está visco. Sí, el mío está visco. Y pues sí, la cabeza, aunque la cabeza del 2019 es un poquito más chiquita. Pero me gusta más. Me gusta más como se ve. Y otra cosa más que también quiero decirle es que los Gills en el 2014 se notan más. Como pueden ver, estas cosas que están aquí. Voy a enfocar ahí. Esas cosas que están ahí, pues, se notan más en el 2014 que en el 2019. En el 2019 casi no se notan. Ahora vamos para el cambio más grande que tuvo este diseño de Godzilla, que fueron las espinas. Como pueden ver, las espinas del 2014 son más chiquitas que las del 2019. Y las del 2014 son más puntiagudas. Son, pueden ser hasta un arma letal. Me he pinchado con esto varias veces ya. Y de verdad que esto puede sacar sangre. Las del 2019, más o menos no. No son tan puntiagudas como las del 2014, pero como quiera son letales. Letales, como yo lo digo. Y a mí me gusta, a mí me gustan los dos diseños. Me gustan las dos espinas que hoy salen. Porque esto es más original y esto es como que... Original, pero cogía mucha inspiración del Godzilla japonés. Pero eso no es nada. Eso me gusta, eso me gusta. Y después... Iba a decir otra cosa, pero se me había olvidado. Pero bicheado. Ahora vamos para otro... Otra diferencia más que es la cola. La cola del 2014 es más finita y más larga. Y la del 2019 es más gruesa y es más... Y es más... Cuarta. Pero... Eso es como el clásico... Eso básicamente es como si fuera el clásico Godzilla. Porque el clásico Godzilla tenía la cola así. Este Godzilla no. No tenía la cola como el clásico. Y la última diferencia que podemos ver... Son las patas. Las patas de este... Pues son más como que... Más de mono. Parecen más de mono. Y son... Se ven raras. Digo, no es tan raras como se ven en las películas. En la película se ve tan rara porque parecen patas de elefantes. Pero la diferencia entre el 2014 y el 2019 es que las garras son más grandes y más afiladas. Y creo que las patas como tal son un poquito más grandes. Así que esa es la diferencia de los dos Godzilla. Ahora vamos para... La pintura. La pintura de estas dos figuras son obviamente bien diferentes. Demasiado diferente. Y este... Vamos... Ahora estamos hablando de Spitfire con el poster version. Spitfire y poster version. La adición del poster con el escupefuego. De verdad se escuchó tan raro pero... Pichea. Este... El... 2014... Tiene... Todas las espinas dorsales y la espalda como tal... Prendida... En ese azul verdoso. Que no es de acuerdo a la película. Porque en la película era azul, azul, azul. Como que azul casi violeta. Y este... La cosa es que... La razón que también se ve así... Es porque con el tiempo... La figura se... Se estaba poniendo... Parece que el dueño de esta figura... La que la tenía antes... Este... No sé... No sé qué le hizo... Que se puso... Que se puso media verdosa. Como turquesa. Y... Se ve bien raro. Déjame ver si puedo enseñarles una parte donde se ve bien verde. Ahí. Pueden ver. En esa parte de ahí. Este... A ver si se enfoca. Bueno... Ya... Ya pueden ver donde se ve verde. Y... De verdad... No sé qué causó eso. Pero... Espero que no le pase a esta figura. Y esta figura es completamente... Es un... Es completamente un plástico... Azul... Este... Transparente... Transparente o... Translucido... Es un... Plástico... Azul... Translucido... Con pintura negra por encima... Y... Este... Con highlights de plata... Diferentes tipos de azules... Como que aquí un azul más oscuro... Después en las espinas se ponen más brillantes... Más brillantes... Y este... Eh... Hay... Hay como que azul oscuro... Para como que se ve que... El cuerpo completo está como que... A punto de explotar... Del... Poder... Del poder que él tiene... Y eso me gusta. Me gusta bastante. Pero todo... El cuerpo es... Translucido... Hasta las patas... Hasta las uñas de los pies son... Translucidas... Las manos... Todo... Y eso... Algo que me encanta mucho... De verdad que sí... Me gusta... Y lo más que me gusta... De esta figura... Es que los ojos... Son completamente... Hombre... No están... No tienen... Pupila... Eso se dice... Eso se dice pupila... Ay... Yo no sé... Mérdica... Quiero... Ver si... Quiero ver si esto enfoca... Mira... Como pueden ver... No tiene pupilas... Es básicamente... Azul... Completo... Y si tú le pones... Una... Una luz azul... Por encima... De la cabeza... Los ojos van a brillar azul... Y eso es algo que se ve brutal... Es... Algo increíble... De verdad que sí... Y ahora vamos... Vamos a hablar... De articulación... Ok... Ahora vamos a hablar de la articulación... Primero vamos a empezar con 2014... Primero quiero decir que esta figura... No era mía... Fue que yo se la compré de alguien... Y este... La cosa es que... Esta figura está bien suelta... Mira... Mira eso... Mira eso... Mira eso... Pero eso no es nada... Solo es lo de menos... Me gusta... Como quiera amo esta figura... Ok... Vamos a empezar con la cabeza... La cabeza... Tiene sus límites... Pueden mirar para el lado... Un poquito... Bastante... Fíjate... Acá también... Pueden mirar... Fíjate... Bastante... Para arriba... No mucho... Fíjate... Para arriba... Bastante... No tanto como el 2019... Para abajo... Pueden mirar bastante... La boca... Está en un ball joint... Como pueden ver... La lengua se puede mover... Pero no la voy a mover para nada... Los cojones míos... Ok... Este... Los brazos... Están... Medio... Apretaditos... Pero... Se pueden mover... Ok... El... El... Codo... No está el codo... Está bien suelto... Y este... Las manos... Pues también... Están media sueltas... Pero no es que... Al suelta es el punto que se salen... Por lo menos no se salen... Por lo menos... ¿Verdad? También tenemos... Articulación... En... ¿Cómo se dice? En el... En la cintura... Que yo no voy a mover eso mucho... Porque es que yo no sé... Si esta figura fue maltratada... Pero... Este... Las... Las... Las piernas se pueden mover bastante bien... Hombre... Creo que pasó un 360... Un 360... Si... En... Con éxito... Lo pudo hacer... Este... Este... La rodilla se puede mover... Y la... Y... La pata como tal... Está en un bow joint... Ahora vamos para donde se diferencia la articulación mucho... Como igual se diferenció mucho en la cabeza... Se va a diferenciar mucho en la cola... Ya os voy a explicar el porqué... Porque esta cola es bien fácil de mover... Bien fácil de mover... Mira como se mueve esto... Sin problema... Sin nada... Pero la cosa es que está suelta... O sea... Esta cola... Yo no sé que le pasó que... Todavía hemos sido suelta... Mira, mira eso... Mira eso... Y habían dicho... Que esta cola era más fuerte que la original... Que la figura original de este Godzilla... Aclarando... El Godzilla sin las espinas prendidas... Este es... El Godzilla sin las espinas prendidas... Obviamente ustedes saben eso... El punto es que... Supone que sean más fuertes los joints en la cola... Y... Puedo ver eso más o menos... Pero... Además de eso... No... 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 Está bien... Está bien de toda la cola... Está bien flimsy... Como quien dice... Ahora... Vamos a ver... De 2019... Primero... Una diferencia que voy a dar... Es que... El material de este Godzilla... Es un poco más duro... Que el material de este Godzilla... Porque... No sé por qué... No hace sentido... Porque cuando... Algo es translúcido... Se supone que sea más suave... Que el material original... Pero no... Este material es súper duro... Súper duro... Y me da hasta miedo de moverlo... Pero... Pero voy a tener cuidado... Porque yo amo esta figura... Y... Obviamente... Y voy a tener mucho cuidado... Yo tengo una mano suave... Con figuras así... Y... La cosa es que... Esta figura... Está más... Está más dura... Que mover... Que esta... O sea... Me hace difícil mover esta... Más que esta... Para mí... Que fue el material que usaron... Que usaron... Pero... En realidad... No sé qué decirte... Ok... La... La cabeza puede mirar hacia arriba... Bastante... Ah... Yo sí... Bastante... Mira eso... Mira eso... Mira eso... Puede mirar... Hacia abajo un poquito... No mucho... Ay... Si... No quiero pulsar esto... Puede mirar... Hacia hacia abajo... No puede mirar más nada que eso... El cuello... Fácil de mover... Esto es lo más fácil que puedes mover... Es el cuello y la cabeza... La... La boca... Está en un ball joint... Pero está demasiado dura... Que no me atrevo a moverla... Para nada... Para nada... De verdad que no me atrevo a moverla... Y... Ahora vamos para... Los brazos... Los brazos... Fíjate... No están tan duros... Como el del 2014... Están más o menos sueltos... Pero... Como que ahora no los voy a mover mucho... Donde está... El... El codo... Y eso... Está durito... Y las manos también son duras de mover... O sea... Son... Demasiado duras de mover... Se puede mover... Pero... Hay que tenerle un poquito de fuerza... Ahora... No sé si puedo hacer un 360 con eso... Pero no lo voy a intentar... Porque yo amo esta figura... Esta figura es... Para mí que es mi figura favorita... De mi colección de bolsillo... Esta es otra cosa... Esta figura yo la amo... Pero las patas... Más o menos... Se pueden mover... Mira... El... Como es que se llama... El... La rodilla... Bastante bien... Y la pata... Pues... También bastante bien... Ahora déjame... Endexar esto... Porque parece que tiene las piernas abiertas... Y eso no me gusta... También la cintura... No me atrevo moverla mucho... Yo la puedo mover... Hacia así un poquito... Pero hacia los lados... No lo recomiendo... Porque puede partir algo... Y... Ahora vamos para la cola... Déjame decir que yo prefiero más esta cola... Que esa cola... Aunque esta es más limitada... Tiene... Más limitación... Que ahora... Porque... Es más dura de mover... Pero... Se siente... Algo... Se siente... Mejor... Que eso... Por lo menos... De verdad que... Yo por lo menos me prefiero esta cola... De verdad que... La cola la prefiero más en esta... Antes me gustaba más... La cola del 2014... Pero ya... Esta cola me gusta más... Porque... Es que... Es que... Es que representa mucho... El clásico... Godzilla... Es como que... Quien no... ¿Verdad? So... Sí... Ya hablamos de la articulación de ellos... Ahora vamos a hablar... De los... De los accesorios... Ok... Vamos a hablar de los accesorios... Ok... Godzilla 2014... Hombre... Vamos a acomodarlo... Godzilla 2014... Vamos a echar la figura para acá... De 2019... 2014 vino con... Este disparo de fuego... La cabeza del Muro... Y un stand... Para... El disparo de fuego... Déjame enseñarles como se sabe... Primero... Ay perdón... Perdónenme... Es que me habían llamado... Ok... Déjame... Ahí... Entró... Y... Tiene... Estiró un hueco aquí... Esto que está ahí es el hueco... Y lo pueden meter... Aquí mismo... Y... Lo... Pones ahí... Pones ahí... Y... Lo... Pones ahí... Lo... Lo... Vale... A ver... OK... Pones ahí... ¿Verdad? Pues... Tara... Este... Aay... Es que estoy inca también... Que es que estoy intentando acomodarlo para que se vea mejor. Pero estoy temblando. Así es que supone que se vea. Y se ve bien, se ve bien. Me gusta como se ve. Me gusta más... No me gusta tanto como se ve en los asesinos de 2019. Pero esto es mejor porque van a ver por qué yo digo que esto es mejor. Van a ver por qué. Con que viene el 2019, verdad? Viene con esta mandíbula que está aquí. Déjame sacar esta figura y ponerla para acá. Viene con esta mandíbula. Y viene con este disparo de fuego. Que es el mismo que viene con el 2014. Solo que esto es un azul más oscuro y más... Violeta. Para decirlo así. Un azul más... Agua. Agua es que se dice un azul. Es un azul más azul que el... Que la del 2014. Y como se pone esto? Tú tienes que sacar la mandíbula de aquí. Con mucho cuidado. Y poner esto. Esta mandíbula. Y se supone que se enganche aquí. Y pues... Verdad? Se supone que se vea. Y la cosa es que no me gusta eso. Porque... Eso le pone presión al bol... Al bol... Al bol... Al bol joint. Y lo va soltando. Y se puede hasta partir. Y el de esto... Se va doblando como que ya está... Aunque fuera de caja ya esto estaba doblando. Estaba así ya. Pero esto se puede empeorar más. Se puede doblar un poquito más. Y se puede ver horrible. Ahora vamos a comparar... Los dos fuegos atómicos. Los dos rayos de carga. Así que dicen... Los japoneses. Toho como tal. Mira... Es... Es el mismo esculpido. Es el mismo esculpido. Tiene hasta huequillo. A ver. A ver si que lo encuentro. No sé si se ve ahí. No se ve casi. Pero aquí mismo está el huequito. Aquí mismo. Aquí mismo. Aquí mismo. Aquí mismo está. Como tiene este. Que este se denota más. No sé por qué. Pero sí. Este... Los dos están hechos del mismo material. No hay diferencia. Lo que cambia es el color. Y este... Puede ser que este sea un poquito más suave. Que este. No sé. Pero... Pues sí. Este es un azul más turquesa. Este es más turquesa que este. Y tiene como que plateado pintado por encima. Este también tiene plateado pintado por encima. Pero no se nota mucho como a este. Que este como que se le... Se le pasa de la raya. Este no. Este se ve normal. Se ve natural. Este se ve un poquito raro. Personas no. A mí me gustan como quiera. Ok. ¿Qué más me falta? Este... Yo haría una comparación de cajas. Pero yo no tengo la caja del 2014. Porque el muñeco me vino sin la caja. Y pues... Que me llevo a hacer otra cosa. Ah. También. Déjame. Déjame. Señales como. Esto se ve con esto. Con la figura. Se le saca bien fácil. Ay. Esperate. Ay. Chupete. Ay. Cabrón. Eso no sale. Ay. Cabrón. Eso no sale. Ay. 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 Señor. Eso mío. Señor. Ah. Y así es como se ve con la cabeza del mutuo. No me pueden ver el caso. Ahora me pueden ver. Ahora les voy a decir. Cual me gusta más. La pintura. La mejor pintura la tiene este. El esculpido lo tiene este. Este. Articulación lo tiene este. Pero. Hoy en día la articulación no me importa mucho. No me importa más como se ve la figura. Esta es más fiel de la película. Este. Qué más. El más que me gusta es este. Espero que les ha gustado este vídeo. del enlace suscríbanse en violadas no pueden apoyar llegar a los mil suscriptores lo que hace los agradecería de verdad que si eso sería un amor total soya eso por ver mi vídeo y se me pulían peace